Hola, ¿cómo están? Soy Mauricio Flores. Para los que no me conozcan, soy el autor de este libro que se llama Defiéndase de las fotomultas. Esta es la tercera edición. Ya soy la única persona en Colombia que ha escrito un libro de cuántas páginas es? 243 páginas sobre cómo defenderse de las fotomultas y, bueno, también, pues, sobre cómo defenderse de comparendos y todo eso. Para los que no me conozcan, hay muchos otros que ya me conocen, pero este video es especial porque les quiero contar por qué gane un caso, pues, en el título del video verán, que era de 2.600.000 pesos de un comparendo del año 2011. Yo, la verdad, todos los días gano casos. De hecho, casi todos los días publico 1, 2, 3, 4, 5 casos que gano de temas de fotomultas y comparendos. ¿Por qué lo hago? Porque mucha gente todavía piensa y cree que no, que si a uno le hacen un comparendo ya no hay nada que hacer, si le hacen cobro coactivo, que ya toca pagar, porque en el tránsito les dicen eso. Entonces, yo, todos los días para demostrarles en su cara que es verdad lo que estoy diciendo, publico los casos que gano, aunque no alcanzo a publicarlos todos porque esos son muchos, pero sí, al menos unos, por lo menos diarios, para que se enteren e inclusive hasta ahora siempre resalto la fecha para que mucha gente no diga, no, es que son casos viejos que están reciclando. No, yo siempre pongo en lo posible la fecha del caso para que la gente vea que es verdad, que es verdad, para que defiendan sus derechos y no se dejen robar la plata del tránsito, porque es que no es poquita la plata que mucha gente le está regalando al tránsito descaradamente. O sea, son comparendos que los tienen que quitar de 2, 3, 5, 10, 20 millones de pesos que van y se los regalan regalados al tránsito sabiendo que se los tienen que quitar. Entonces, este caso es especial porque este, digamos, cumple con todos los requisitos de los prejuicios que tiene la gente. Es decir, estaba en cobro coactivo. La persona ya había mandado derecho a petición y había puesto inclusive otros papeles y creo que inclusive era por alcoholemia y no recuerdo ahorita, inclusive le estaba preguntando a la persona que estaba asesorando porque este es, vamos a decir, ya me respondió. Bueno, no, no me respondió, pero le estaba preguntando si era por alcoholemia y creo que sí era por alcoholemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primer mito que se derrumba, que es que cuando eso está en cobro coactivo no, ya no hay nada que hacer, ahí toca apagarlo. Ahí les publica el caso. Busquen Mauricio Flores en Facebook. Lo digo porque este video pues a veces lo bajo y lo subo a YouTube. Entonces, para cuando lo vean en YouTube, busquen Mauricio Flores en Facebook. Denle me gusta y busquen un caso publicado el 14 de abril, hoy 14 de abril de 2020 que dice el comparendo ganado de 2 millones 600. Ahí pueden ver que el mismo tránsito reconoce que ese comparendo estaba en cobro coactivo y que quitaron el cobro coactivo. ¿Qué significa cobro coactivo? No voy a entrar en detalles. Básicamente significa que el tránsito empieza a embargarle salarios, cuentas bancarias, propiedades, etcétera. Entonces, mucha gente dice, ah, no, pues que si a uno ya le embargaron, eso ya no hay nada que hacer. Toca apagarlo falso, de toda falsedad. Ahí les pruebo que incluso en cobro coactivo, eso después de 6 años máximo, lo deben quitar después de 6 años. Entonces, primer mito que derrumba, que es que si está en cobro coactivo, no hay nada que hacer. Falso. Se puede pelear y lo tienen que quitar. Si no quieren que hacerlo pelear. Segundo mito. Resulta que la persona ya había puesto derecho de petición y me dijo, yo ya agotéis que el debido proceso. No sé qué ahora querría decir con quién agotó el debido proceso, pero lo que me va a entender es que ya había puesto derecho de petición y otro montón de cosas. ¿Cierto? Porque pensó que de pronto era fácil y resulta que el derecho de petición no le funcionó. Entonces, me dice, yo recurro a usted porque es que yo ya hice derecho de petición y lo que normalmente la gente cree es que si ya ponen derecho de petición y se los niegan, no, que ya no hay nada que hacer. Vuelvo y retero. Eso después de que tenga 6 años lo tienen que quitar. Lo que pasa es que eso hay que saberlo pelear. Eso no es tan fácil. La gente cree que buscando en Google formato derecho de petición con parendos viejos, ya, que mandan y es que eso allá es un formatico de 3 renglones y que con eso les quitaron 20, 30 millones. Eso es ingenuidad. Eso no es tan fácil. Entonces, yo les sugiero, si tienen algún problema con eso, me escriben al WhatsApp que está en la descripción de este video. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer? Les voy a explicar por encima y es que si no hacen algo que se llama constitución de renuencia, eso no les va a funcionar. Yo, de hecho, tenía amigos, porque yo desde la Universidad de Antioquia estudiaba derecho en la Universidad de Antioquia y todo eso. Entonces, algunos amigos terminaron trabajando en el tránsito y me decían cómo funcionaba el tema allá. Cuando ellos mismos respondían las peticiones que a veces llegan y ellos decían, bueno, lo que pasa es que uno mira, si uno ve un derecho de petición de 3 o 4 renglones, no se lo van a dar por ganado. Téngalo por seguro. El tránsito ve que esta persona no sabe ni dónde está parada. Dicen, no, esta persona no va a hacer nada. No, neguémosle eso. Pero si viene una cosa bien hecha, bien elaborada, y si saben que la persona que está mandando esa petición va a ir hasta las últimas consecuencias, y las últimas consecuencias, ¿cuáles son? Ponerles hasta denuncio en la fiscalía, si no quitan el comparendo. Ahí el que está respondiendo el derecho de petición dice, no, no, un momentico, esta persona sí está argumentando muy bien y sabe dónde está parada, sabe qué está diciendo, sabe qué artículos está argumentando, no está cogiendo un formato, copiando y pegando, sino que esta persona de pronto sí nos mete en problemas. Entonces, vamos a analizar mejor esta petición. No quiere decir que siempre la dañe a favor, pero por lo menos sí la van a realizar con más cuidado. Y en la mayoría de los casos, si está bien hecha la petición, en la mayoría digo, no siempre, no en todos, pero sí en la mayoría van a realizar y van a decir, no, esta petición está muy bien hecha. Más bien, préstemole atención a esto, que pronto esta persona sí va hasta las últimas consecuencias. Entonces, por eso es la importancia por un buen derecho de petición y un buen derecho de petición para prescripción de comparendos tiene que tener algo que llamar constitución de renuencia. Es decir, en el derecho de petición debe decir, en el encabezado arribita debe decir algo más o menos así. Dejo constancia que la negativa acceder a las pretensiones de esta petición se constituirá como renuencia, de hecho esto yo ya lo dije en otro video, y volví, me equivoqué en otro video, se constituirá como renuencia, razón por la cual acudiré ante un juez de lo contencioso administrativo para hacer valer mis derechos. También uno les puede poner algo así como, en caso de no acceder a estas pretensiones, también acudiría a un abogado que los condenará en costas. Bueno, entonces se les pone varias cosas en el derecho de petición, son unas clavecitas, que ya con eso es más factible que por lo menos tomen en serio su petición. Porque si ustedes mandan una, yo una vez se los digo, si ustedes mandan una petición de tres o cuatro renglores, pues puede que les funcione, la verdad sí, pues puede que estén de buena, pero no lo van a tomar muy en serio, y lo otro es que ustedes tienen que estar dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque es que es un delito. De hecho, yo hace poco publiqué una noticia que la había publicado hace tres años en mis redes sociales, pero me parece tan importante la noticia que volví, la publiqué. Y es que en Bogotá exoneraron a 300 mil personas. Esa noticia me parece increíble que no haya salido en todos los medios de comunicación, sino que salió por ahí en un canal pequeñito para allá de Bogotá. No le dieron la importancia que se merecía a esa noticia. Y es que a unas personas las habían obligado a llegar a acuerdos de pago, habían pagado inclusive con parendos viejos, y les tuvieron que devolver esa plata a 300 mil personas en Bogotá porque alguien en Bogotá puso una denuncia en la fiscalía. De hecho, fue un señor que se llamó Gospina, que es líder de taxistas, que puso una denuncia en la fiscalía contra el secretario de Movilidad de Bogotá, y eso varios años después. Eso sí, la verdad, demoró mucho, pero varios años después le tuvieron que devolver esa plata a esa gente que había pagado con parendos prescritos, porque eso demuestra que es que es un delito. O sea, es que ni siquiera es que el tránsito de muy buena forma quiera quitarle, ayudarle a las personas. No, no es por ayudar, es porque tienen la obligación de hacerlo. Y si no lo hacen, están incurriendo en un delito que se llama prevaricato. Eso está en el artículo 413. Y también prevaricato promisión 414 del código penal. Entonces ustedes tienen que estar dispuestos a mandar un derecho de petición, pero bien hecho. Segundo, a poner acción de cumplimiento. Y tercero, que si eso no les funciona, estar dispuestos a ponerle denuncia en la fiscalía, al secretario de Movilidad, si no les quita el comparendo. Yo he mandado varias denuncias a la fiscalía, ya varios secretarios de Movilidad de Colombia. Eso vaya avanzando. Bueno, con esta cuarentena, pues todo se detiene, pero apenas salgamos de la cuarentena, esos procesos penales van a seguir avanzando, porque los secretarios de Movilidad tienen la obligación, absoluta obligación, de que si un comparendo tiene máximo seis años, así está en cobro coactivo, lo tiene por obligación que quitar. Entonces era lo que les quería comentar en este video, era para que ustedes supieran que realmente eso, después de que tenga más de seis años, lo tienen que quitar. Mito número uno, derrumbado, que es que cuando está en cobro coactivo, no hay nada que hacer. Falso. Así está en cobro coactivo, lo tienen que quitar. Que es que eso por alcoholemia, no, eso ya por alcoholemia, eso no prescribe. Eso puede ser por lo que sea, por semáforo en rojo, pico y placa. Si tienen más de seis años, lo tienen por obligación que quitar. Que es que si yo ya mandé derecho de petición, no, eso ya no hay nada que hacer, eso ya me dijeron en el derecho de petición, que no, que eso no procedía. Falso. Tienen que volver a mandar otra petición, pero bien hecha. Y ya lo último es que si tienen algún inconveniente, y tienen un comparendo con más de seis años, pero que tengan más de seis años, porque a veces me escribe un comparendo con un año, no, eso no aplica, no. Si tienen más de seis años, se los tienen que quitar. Lo mismo aplica para los acuerdos de pago incumplidos. Voy a, estoy preparándome para hacer un video bien hecho sobre cuándo prescriben los acuerdos de pago incumplidos, pero básicamente les digo, es lo mismo. Según un concepto del Ministerio de Transporte, el concepto 2019-13-43-41-5-51 del 17 de julio de 2019, eso máximo a los seis años también, los acuerdos de pago incumplidos, los tienen que quitar, y aplica el mismo procedimiento. Hay que mandar una petición bien hecha, porque mucha gente se frustra, hasta me insultan por redes sociales, que yo hablo mucha paja, que no sé qué, que porque yo hice eso y no me funcionó, pues que hay que saber hacer las cosas. Si se hace un derecho, hay que hacer un derecho de petición bien hecho, si eso no funciona, hay que meter incluso tutela, hay que meter otro recurso legal, y hay que estar dispuesto a llegar a esta denuncia en la Fiscalía, tanto para estos acuerdos de pago incumplidos, como para los comparendos que están prescritos. Ya la de la fotomulta, eso es otro cuento, pero aplica también lo mismo. Si una fotomulta tiene más de seis años, se puede pelear por indebida notificación, o sea, si no se la entregaron personalmente y quiere afirmar como recibido, o también si está muy vieja, si tiene más de seis años. Bueno, eso es todo por este video, espero que les haya gustado, por favor, denle me gusta, compártanlo en sus redes sociales, y nos vemos hasta la próxima. Bye.